Hola, soy Héctor Ollín, me dicen Polo, soy nacido en El Paso, Texas y tengo 19 años. Elegí ser portero porque desde chico veía los partidos de Osvaldo Sánchez, veía videos de él y siempre me gustó la manera en la que se desarrollaba dentro de los tres palos. Llegué a Santos mediante dos visorías, una con el profe Julio Mendoza, que fue el que me vio, que fue en la escuelita de aquí de Santos, Juárez, y la otra fue con el profe Memo Velásquez, que fue en un grupo que se llama CARP, fue un grupo de porteros aquí mismo en Juárez. Y mi primer partido con Santos fue en la Sub-13, un partido en el torneo Sub-13 contra Necaxa, que ganamos 4 a 0, y la verdad fue un momento de muchas emociones, de nerviosismo, y la verdad que lo disfruté mucho y qué mejor que ganando 4 a 0. Los momentos más importantes de mi carrera, pues todos han sido importantes, la verdad que cada día que pasa se vuelve un momento importante, pero sin embargo destaco los campeonatos de la 17, la final pérdida de la 15 también, y los campeonatos de, bueno, el campeonato de la 20, que la verdad han sido cosas que me han ayudado mucho, y sin duda cuando en el profe Nico Navarro me comenzó a llamar para el primer equipo, y a partir de ahí comenzó un proceso muy, muy lindo. He aprendido mucho de entrenar con el primer equipo, es muy distinto a estar en las subs, la verdad que estoy con los mejores jugadores del país, sin duda, de la Liga MX, y la verdad ha sido muy grato, he aprendido a atajar distintas pelotas, cómo moverme, cómo posicionarme, y eso ha sido la verdad de mucha ayuda en mi proceso. Trabajar con el profe Nico, la verdad que es muy importante para mí, lo admiro mucho, y todos los días le aprendo algo nuevo, estando con él en la portería, es un referente del fútbol mexicano en la portería, entonces la verdad que es alguien de admirar, que lo respeto mucho, y cada día trato de aprenderle lo máximo. Trabajar con Joni, con Carlos, la verdad que es uno de los privilegios más bonitos que he tenido, estando en el club, Jonathan, un portero selección nacional de los mejores de México, y Carlos, la verdad que también estoy sin duda que es de los mejores, y trato de aprenderles la mayor de las cosas para yo también mejorar y competir con ellos, claro, que poco a poco he ido adquiriendo muchas características, y implementándolo a mi carácter, y pues mi estilo de atajar. Bueno, el consejo que más me ha marcado de ellos dos, sin duda, pues, Joni comento mucho el, ni el mejor cuando lo haces bien, ni el peor cuando lo haces mal, siempre hay que ser ecuánimes, y esa palabra es muy importante para nosotros, los porteros, que a lo mejor el error de cualquier rival, de cualquier compañero puede ser, no tan trascendental como el error del portero, entonces, pues hay que seguir trabajando ante algún error, y no caerse cuando alguien lo comete. La playera de México representa para mí, pues, mucho orgullo, mucha responsabilidad, de verdad que portarla es de las cosas más bonitas que he vivido, las idas al car, las concentraciones, las giras, el mundo ve muy distinto a México cada vez, y nos ven con respeto en todo el mundo, en los otros países a donde vamos, y, pues, se trata de dar lo mejor de mí para poner el nombre de México en alto. El momento más bonito de mi carrera con la selección, pues, ha sido, fue mi primer partido con la selección en sub-15, fue el día, un día de mi cumpleaños, contra Austria, tapé un penal, me fue muy bien en el partido, y aunque quedamos empatados, de verdad que hice un muy buen partido. Mis sueños con Santos y con la selección, pues, con Santos es debutar, sumar minutos en cualquier competición con el primer equipo, y estar aprendiendo de las personas que están conmigo compartiendo la posición. Y en la selección nacional es, sin duda, buscar estar en el premio mundial de la sub-20, en el mundial de la sub-20, y en un futuro, pues, minutos en la mayor, y poder hacer medio lugar en la selección. ¡Gracias!